Excelente día a todos mis seguidores, el día de hoy vamos a aplicar insecticida a un maíz que ya tiene aproximadamente 40 días de nacido. Ya se hizo una aplicación, vamos a hacerle la segunda. ¿Qué le aplicamos? Pues muy sencillo, le estamos aplicando el producto Clavis de Bayer. Ahorita les muestro el bote. Aquí está, es el Clavis de Bayer. ¿Su ingrediente cuál es? Pues muy sencillo, es el Teodicar y el Triflumurón. El Teodicar viene al 30%, el Triflumurón al 10%. Y al 60% restante, pues ya son más, son como anticongelantes, dispersantes, etcétera, etcétera, antiespumantes, solventes. Es de banda amarilla, no es tan tóxico como otros. O sea, es tóxico, pero no tanto como otros más. Este te da protección hasta por 15 días. Entonces, haz de cuenta, la semilla viene tratada ya con Acceleron de Bayer, obviamente. Germina en la semilla, tiene protección de 15 días. Aplicamos Clavis, le da otras 2, 3 semanas aproximadamente de protección. Ahorita los 40, 45 días, otra vez hay que aplicar el Clavis para que te dé otras 2 semanas o 3 de protección. Lo agitamos bien el producto y cuando vayan en los 300, que ahorita ya van, detenemos el caudal de agua para aplicar el producto. Lo agitamos bien. Se recomienda hacerlo con guantes y con cubrebocas puestos. Obviamente yo no traigo ninguno de los dos. Pero si ustedes pueden, ampliamente he recomendado que lo hagan. Agitamos bien, viene un poco viscoso esto. Una buena agitada. Por cierto, se me olvidaba mencionar, viene un litro con 50. Aquí está, un litro con 50. Con este litro con 50, hacemos 3 hectáreas. O sea que por cada hectárea se recomiendan 350 mililitros de producto. Repito, 350 mililitros por hectárea. Por aquí tiene que estar la hoja técnica. Ahorita la checamos. Vean. Es un producto más que nada para maíz y sorgo. Ahí está. De 350 a 400 mililitros por hectárea. Utilizar la aplicación cuando se observen las primeras plantas dañadas o la presencia de larvas de gusano cojollero en el cultivo. Utilizar 190 a 290 litros de agua en estado vegetativo. B3, B4. Ahorita nosotros estamos usando 200 litros de agua por hectárea. Esta espersora es de 600 litros. Por aquí está la marca. A ver si se distingue con esta cosa. La marca aquí está de los 600. O sea que con esta hacemos 3 litros de superficie. 3 litros de superficie con este litro 50. Vamos a abrirlo y ahorita seguimos con el video. Ahora lo aplicamos poco a poco. Lo vamos vaciando. Se disolva bien. Va medio tanque de agua ahorita. Cuando vaya medio tanque aplíquenle lo que lo vayan a aplicar. Sea insecticida, sea fungicida. No lo voy a poner adherente porque se supone que este ya trae. Ya lo trae. Recuerden hacer el lavado. El triple lavado. De todo, de herbicidas, de todo. Siempre procúren hacer un triple lavado. Vamos con el primero. Primero enjuague. Segundo. Y un tercero. Siempre se recomiendan 3. 3 enjuagues. Sea herbicidas, sea insecticidas, sea. Fungicidas. Siempre hagan 3. Sea triple lavado. Sea también este. Joliares. Ya estamos con el tercero. Ya salió el agua clara. Ahora sí. Con 3 es más que suficiente. Y ahorita. Estoy poniendo por ahí el producto. Pero ya después. Hay que tirarlos correctamente en la basura. Hay muchos tipos de productos y todos son muy buenos. Hay muchos tipos. Muchos ingredientes activos diferentes. Está el metomilo. Está la lana chalotrina. Está el metamidofos. El plopirifos. El denim. Es quemamectina. Si yo más recuerdo. Sí. Quemamectina. Hay muchos. Todos son muy buenos. Algunos más fuertes que otros. Pueden aplicar. Para que les guste. Solamente hay que aplicar. Cuando apliquemos. Procurar que el ingrediente se vaya cambiando. Ingrediente activo. Ahorita seguimos con el video. Como ya mencioné. Estas aspersoras se lleva 600 litros de agua. Es una Suix-Mex. Nos llevamos en total. 14 surcos. Pero. Ya ven que cada aspersora viene. De fábrica. El aguilón. Con boquillas a cada 50. Una de otra. Trae. No recuerdo buenas trae. Pero. Vienen a cada 50 centímetros. Una de otra. Nosotros lo que hicimos es modificarla. ¿Por qué la modificamos? Porque estamos combatiendo el gusano cojollero. Y el cojollero. Como su nombre lo indica. Se encuentra en el cojollo. Aquí es donde se va a encontrar el gusano. Aquí es donde se va a alojar. Miren. Ya empieza también la diabrótica. Ahí está la diabrótica. Miren. También ya está empezando a dar lata. Pero ahorita con la fumigada. También este. Insecticida se la lleva. Miren. Esta planta. El cojollero. Va a estar aquí. Aquí se almacena. Va a seguir a comer. Por eso queremos bañar lo que es el cojollo. No queremos que caiga aquí. Aquí el líquido. O acá. O en esta hoja. Queremos que caiga aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros modificamos la aspersora. Para que cada boquilla vaya exactamente sobre el cojollo. Ese tractor se lleva 14 surcos. Miren. Y cada una va sobre su cojollo. Su respectivo surco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aquí no se ve la boquilla. Pero está acá. Seis. Siete. Aquí está la boquilla. Ocho. Y así cada una. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Cada una. Arriba del cojollo. ¿Qué tipo de boquilla es? Es una boquilla de cono hueco. Está un poquito sucia, pero. Ahí está. Una boquilla de cono hueco. Es la que estamos utilizando aquí. Ahorita quitamos una para que se vea. Miren. Esta es la boquilla de. De cono hueco. Es la que estamos utilizando. ¿En qué velocidad aplicamos? Andamos en primera libre. A 1100 revoluciones. ¿Con cuánta presión? Andamos aproximadamente. A 5 bares. Con esta velocidad y esa presión. Tenemos un gasto de 200 litros de agua. Por hectárea. Ahí ve el medio. Está muy, muy bonito. Ahorita seguimos con el video. Así aplican las boquillas de cono. De cono hueco. Miren. Ahorita nos ponemos a contraluz. Se baña muy, muy bien. Espero que el contraluz se vea mejor. Así es como trabajan. Vámonos a mar. Como mencioné, vamos en primera libre. 1100 revoluciones. 1100 revoluciones. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, déjenlo acá. En la zona de comentarios acá abajo. Denle me gusta. Compártanlo. Compártanlo con conocidos. Y ahí estamos. Hasta la próxima.